1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Tiburón bebé! ¿Estás listo? ¡Claro! ¡Hoy es el día de la gran carrera! ¡Así es! ¡Tiburón bebé, corramos tan rápido como podamos! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con ping pong y tiburón bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Ping pong y tiburón bebé! ¡Aventuras de baile! ¡Es hora! ¡La gran carrera está a punto de comenzar! ¡Corredores, posiciónense en la línea de salida! ¡Tiburón bebé! ¿Estás listo para correr? ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Hola! 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 ¡Buenos suertes! ¡Hola! ¡Bien corredores! ¡En sus marcas, listos, ya! ¡Justo como lo practiqué! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡A saltar vallas! ¡A saltar charcos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno, dos! ¡A correr súper rápido! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Te esforzaste mucho hasta el final! ¡Qué carrera, tiburón bebé! ¡Oh, ping pong! ¡Tú también lo diste todo! ¡Estuviste genial! ¿Quieres correr otra vez? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Súper veloz! ¡Sigue, no parezca hasta la meta! ¡A toda velocidad! ¡Y nunca te rindas! ¡Acelera todo lo que puedas! ¡Carrera corta de velocidad! ¡Corre, corre con la patuta! ¡Pasa la pasa, carrera de relevos! ¡Ponte en tu lugar! ¡Mira la meta! ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡Salta los obstáculos y los charcos! ¡Salta! ¡Corre, carrera de obstáculos! ¡Cuarenta y dos con ciento noventa y cinco! ¡Sigue tu paso y corre un maratón! ¡Corre, corre, súper veloz! ¡Sigue, no parezca hasta la meta! ¡A toda velocidad! ¡Y nunca te rindas! ¡Aventuras de baile! ¡Aventuras de baile!